Bueno, ya estamos, ¿o qué? Primer acordeón con televisor que yo veo en la vida. Mira, papá, es que esto es muy moderno. Yo pensé que todos estaban admirando el instrumento y resulta que no, es que tienen una vaina ahí y están viéndose un partido de fútbol. Bueno, les cuento que estamos aquí en un detrás de cámara de Martín Elías. Estamos disfrutando, gozando. Pero venga, venga, sígame que les voy a seguir mostrando una vaina acá. Este es el área de maquillaje. Aquí en maquillaje la pasamos delicioso. Estas mujeres hermosas que me tienen todo el tiempo aburrido porque a cada rato es a besarme y a eso. Mira, yo soy una persona seria. A mí no, por favor. ¿Sí me están entendiendo? Aquí tienen a Vivi, que Vivi es espectacular, es divina, es preciosa, es una excelente compañera y está siendo un personajazo. Bien, mano, ¿y usted cómo está? Ay, 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 ¿cómo estás de bueno, mano? Me encanta. Estas son las compañeras de trabajo mía. Ven acá, ¿y usted por qué se están escondiendo? ¿Cuál es la vaina aquí? Eche, todas de una vez van estapándose los trapos. Vamos a ver, tico, tico, mano. ¿Qué pasó aquí, mano? Uy, aquí, uy, mano. Este es el sitio, mano, venga. Uy, vea. Uy, uy, mire, 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 mire por allá abajo, mire por allá abajo. Uy, papito, venga. Uy, se coló, mano. Entonces, mira, mira quién está aquí, mira quién está aquí. La sangre es de tu sangre. Cristi, Cristi hace de hija mía. Entonces, una mujer con la que hemos tenido una conexión, pero total. Total. Oh, no, mi corazón. Oh, oh, aquellos maravillosos. Aquellos maravillosos. Por allá andan las de la contra, ¿no? Sí, 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 sí. No, allá no las... Sí, sí. Humilde, ¿no? Humilde. Y miren esta vaina que está aquí. Esta mujer siempre me consiente, me quiere, me pone los mismos zapatos desde que nací. Aquella cosa es impresionante. La correa la tengo desde que nació Santander, creo yo también. Lo que pasa es que mi papá me lo compró grandecita para que me rindiera. ¿Sí me entiendes? Para cuando creciera. Exacto. Y aquí está Risita Alegre. Venga acá, mami. Esta mujer desde que la conozco hace 32 años no ha dejado de reírse. Yo creo que está estrenando ya para caja de dientes. ¿Qué es lo que te pasa a ti, mi corazón? Nada. ¿Nada? ¿Todo bien? Hay que ser feliz. ¡Eso! Esa es la actitud. La situación con Valerie, les quiero contar que es bastante deprimente. No, 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 no. No se puede hablar de ese tema. No se puede hablar de la vaina. No, no, no. No, no, no. No, no, en cámara. No, pero poquito, poquito. Vamos a contar poquito. Valerie realmente me tiene totalmente acosado. Ya hablé con las directivas de Caracol. Aquello ha sido impresionante porque ella siempre que Isma, que Papito, que Mi Corazón. La verdad ya yo no sé qué hacer. Estoy bastante... ¿Tienes enterado? Sí, 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 sí. Ay, oiga, venga, que yo no... Miren, miren. Ve acá, ve acá. Le dicen cara de trompada. Es una nota. Una excelente maquilladora. Hay una persona que nosotros queremos mucho, que parece un dummy también. Ve acá, papi. Eso, correcto. Él, como ustedes lo ven, de abdominales ya está bien. Ahora lo que tiene es que darle a pecho para que empareje. Sí, pero él está perpela. Así está. Yo le voy a demostrar cómo en la barra. Oh, oh. Mira eso. No, no me humilles, no me humilles. No me humilles. ¿Qué dice tú, Cristi? Que no es que no es barriga. Es que las cuida mucho y las protege. Claro, pero en su totalidad. En su totalidad. Muchos pensarán que esto es esponja, pero no. Es barriga. Bueno, sí, estamos entrando a los estudios. Aquí hay que estar callado, oíste. Aquí hay que estar calladito porque aquí los directores y todos son unos manes cascarrabia y esos manes van evotando el bloque de una. ¿Ok? Así que miren, miren. Viste, viste, papi, viste. No he entrado, ya me están regañando. Pero de peores sitios me han echado. Para que tú sepas. Mira, aquí tenemos nada menos y nada más capacha. Tenemos a mi gran directorazo. ¿Me colabora, Pito? Claro, me colabora con la tarea. Ahí le apito, ahí le apito. Esto es una mujer hermosa. Que la queremos muchísimo aquí en grabación. Una mujer extraordinaria. Forma parte de nuestro maquillaje, nuestro estado. Venga, mi corazón bello. Esta pelucona que ustedes ven aquí. La pelotra, pero esta es una gran compañera de trabajo. Yo creo que ya ustedes la conocen, así que no merecen ni presentación siquiera. Una gran compañera, la que queremos muchísimo. Mira, pero es lo que tú estabas hablando de ahorita. No, o sea, hoy como, di conza. Me bebo la sangre por di... Ese es mi llave del alma. Dame un abrazo, papi. Nosotros, los acuerpados, somos manes que manejamos cierto estatus, cierta cosa. No, no. Les tenemos aquí a Ice Ventura. Ice Ventura. Aco Pérez, un gran amigo, excelente actor y una persona extraordinaria. Es mejor como persona que como actor y como actor es extraordinario. Ay, ay, hijo de madre. Necesito un préstamo. Espérate, es que necesito un préstamo tuyo. Ahí está pintado él. Porque necesito que me colabore, oíste, papá. Es que acabo de comprar ese carro. ¡Claro! No, no, lo voy a decir que tú ganas. He considerado el actor que mejor cobra, que mejor gana en esta novena. Señor, escúchalo, que la palabra tiene poder. Señor, escúchalo. Caracol pidió un préstamo al Banco Internacional de Desarrollo para pagarle el sueldo, Ismael. Como eso les digo. ¡Oh, qué barbarazo! Vente para acá, vente para acá, vente para acá. ¡Venga, venga, venga, venga! ¿A quién más vemos? Espérate, 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 espérate. Espérate, no joda, espérate, no joda. Espérate, no joda. ¡Hola, compañera! Ahí la están llamando porque ya tiene que ir a grabar. Vamos a ver quién más encontramos por aquí. ¡Nierda! ¡Al Rafa! Miren esta belleza. También es otro compañero que está haciendo aquí de los hijos de Diomedes en la producción. Y bueno, la estamos pasando y disfrutando con ellos y todo ese personal costeño tan bacano. ¿No, Rafa? Así es. Aquí ando con el actor más viejo de caballo y él. Si ve cómo me maman gallo. Si ve cómo me vacilan, ¿eh? Estos manes. Miren, así es como se trabaja aquí. Caracol está feliz con estos empleados porque todos siempre en ese espíritu de trabajo, colaboradores, siempre personas. Miren, miren, cuando yo crezca yo quiero ser como ellos. ¿Ok? ¡Papá lindo, bello! Y échate pa' acá, échate pa' acá para que veas esta tribu aquí. Primera acordeón con televisor que yo veo en la vida. Mira, papá, es que esto es muy moderno. Esto es muy moderno. Esto es muy moderno. Yo pensé que todos estaban admirando el instrumento y resulta que no. Es que tienen una vaina ahí y están viéndose un partido de fútbol. ¡Un clasicaso! Bueno, muchachos, ya. Llegamos. Nos llamaron. Se acabó la recolla. Se acabó la recolla. Y así es como nosotros nos aburrimos aquí todos los días de Dios porque nos hacen madrugar y aquí venimos y siempre con una muy buena actitud. Así que la pasamos delicioso y que viva Martín Elías.